La leyenda La leyenda Desde el cielo habló la luna llena Pero acá me quiero Elijo primero que le engendres a él Que quien soy mujer Para no estar sola Un poco le iba a querer Y una quiere ser madre Y no encuentras que te haga mujer Y una luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Un niño al vino de luna Maldita su estampa Este juez de un payo Y yo no me lo callo Luna Luna quieres ser madre Y no encuentras que en él Que te haga mujer Y una luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Dios engaña un fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el mundo Con el niño en brazos Y allí la abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga morter Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Puede de vivir lo que tengo que hacer Mi niñita preciosa Te des de río Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Para hacerle una cuna Seg다 Y si el niño llora Agregullá la luna ¡Es porque la cuna llora ешь! Venguará la luna